¡Qué bueno que continúe con nosotros! Porque vamos a hacer un pollito con adobo que está delicioso, facilísimo de hacer. Y por supuesto empezamos por decirles que usamos chile de árbol y chiles guajillos. Yo los tatemé tantito en el comal y luego los pusimos a hidratar. Ya los tengo aquí listos. Ok, ¿quieres un...? Toma, Manny. Es que voy a poner el agüita. Ahí van a caer mis chiles, ¿eh? Ahí van a caer, es delicioso. Ok. Bastantes, son bastantes, o sea, es un adobo. ¿Pican, Manny? No, no va a picar, bueno, a lo mejor ligeramente. Ligeramente. Vamos a poner suficientes ajos. Voy a poner vinagre de manzana. Y las semillas que tengo aquí son orégano con pimienta gorda. Ajá. Y tengo semillas de comino, tengo orégano, tengo tomillo. Tomillo. Y tengo semillas de anís. ¿Listo? Todo eso. Todo eso. Vamos a licuar. Perfectamente. Y por cierto, hablando de cocina mexicana, déjenme les cuento un chisme. A ver, Manny. Ya estoy como... Yo voy a hacer la de los espectáculos gastronómicos. A ver, cuéntame, por favor, Manny. Dice que es muy triste, muy triste, muy triste ver que hay gente que habla mucho, que se cree mucho y que se siente mucho, ¿no? Están todos estos grandes chefs que son ahora rock stars, que felicidades, por cierto, les va muy bien en la vida, solo tienen restaurantes de los mejores del mundo, pero desafortunadamente ellos no se acuerdan que quienes empezaron este gran movimiento de la gastronomía mexicana fue una de ellas, fue la señora Patricia Quintana. Patricia Quintana hace una semana más o menos tuvo un gran evento donde cumplió 50 años de profesión. Ah, ok. De profesión, de haber sido la pionera en pensar nuevamente en salzar esta maravillosa gastronomía que es la mexicana. Porque no me van a dejar mentir, pero una temporada, al igual que le ha pasado mucho de lo que hemos hecho bien, por ejemplo, el cine, que alguien perdió los apuntes, así pasó con la cocina mexicana. La cocina mexicana, de repente, la gente nos sentíamos hasta avergonzada. Cuando iba a cenar alguien a la casa, vamos a hacerle un pato a la orange, en vez de hacerle un buen mole, o unas muy buenas enchiladas, o una muy buena sopa de hongos, o de tortilla, cosas de nosotros. La gente les daba penita, porque sabían que era una cocina como del diario, ¿no? Entonces, la señora Patricia Quintana empezó, desde hace 50 años, a retomar, a buscar por absolutamente todos los, y rescatar recetas mexicanas, de a lo mejor de familias, pero hay que agradecérselo, porque ella fue la peor de las pioneras. Y gracias a eso, y voy a meterme en un asunto que no me meto, me voy a meter, pero sí, la verdad, es una tristeza. Hace una semana, cuando decía, fue su homenaje de 50 años, ninguno de los chefs que tienen ahora estos grandes restaurantes de gastronomía mexicana de vanguardia, estuvo ahí presente. Eso, gracias a ella, a lo mejor no gracias al 100%, pero sí gracias a un porcentaje chiquito, se lo deben a ella. Porque ella, gracias a ella, la gastronomía mexicana, igual que la señora Alicia de Gironela, gracias a Titita, gracias a Nico, a la señora Mariana Lugo, a Gerardo, gracias a, ¿quién más puede ser? A, no sé, a esta señora Gloria, que fue la que emprendió este camino hacia tener esto del patrimonio intangible de la humanidad, nuestra gastronomía. Todas estas señoras, muchas se les olvidó, Patricia Quintana, en este gran homenaje. La señora Susana Palazuelos, ahí estuvo presente, claro que sí, Susana estuvo ahí, pero ninguno, ninguno de los grandes chefs estuvo ahí. Y es una gran lástima, de verdad, se lo perdieron, se lo perdieron de estar enfrente de una de las grandes, porque deberían estar agradecidos que gracias a esa señora, la cocina mexicana está donde está, punto y aparte. Y bueno, vamos a seguir haciendo este delicioso pollo empapelado con adobo, que está delicioso, y bueno, lo único que necesitamos es, cuando decimos, este, empapelados, podemos usar ya siempre papel aluminio, porque antes usábamos esta hojita, que es la hojita, que es la del maguey, la hojita del maguey, que se usaba mucho para hacer los michotes, pero está en extinción también. Entonces ya no hay que consumirla, de verdad, y aparte está esta cara. Entonces vamos a poner papel aluminio, pollito, ya lavado, por supuesto, vamos a ponerle salecita, acuérdense que los ladrillos son bajitos y se pueden caer. Dicen que cuando vas para arriba te fijes aquí en pistas, porque te lo puedes encontrar de bajada. Claro, claro, este mundo es así de chiquito, entonces de verdad, de verdad, sean más humildes, porque aunque tengamos restaurantes en otras partes del mundo, la verdad, podemos caer. Vamos a poner el adobo encima. Y recuerden usar papel de aluminio, ¿no es el mismo uso? Sí, nos va del mismito uso, el mismito uso. Decían que a lo mejor podíamos transmitir calor o sabor, pero no. Y vamos a hacerlo como en forma de michote. ¿Qué te parece? Muy bien. Lo puede usted hacer como si estuviera usted usando una hoja de estas de maguey, que tiene un nombre especial. Así se ve muy bien. Es un michote, exactamente. O si no, también lo puede hacer. Voy a hacer otro, para que usted también le vea otra opción. Ponemos nuestro pollito. Su sal y su pimienta. Su sal y pimienta. Ponle tantito adobo, por favor. Tú me dices que tanto lo voy a bañar, ¿así? ¿Así está bien, Manny? Más, 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 más. Eso, perfecto. Y lo cerramos como quiere la cocina que lo haga. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. Yo por eso, Manny, humilde. No, la gente debe ser humilde. Siempre. Y no olvidar, no olvidar nunca, de verdad, este, que de verdad, aunque la señora, no sé, o sea, yo de verdad no entiendo, no entiendo por qué, de verdad, de verdad. Ese comportamiento. No estuvieron. Exactamente. Y yo aquí ya tengo unos deliciosos. Ni nada más. Pues vamos a poner el vapor. Y yo quiero que mi cámara me siga, por favor, porque seguramente... Cuidado, Manny, ahorita. Recuerden que el vapor... Es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Voy a agarrar un cuchillito. Cuidado. Para ahí, es abrirlo. Eso. Miren qué tal. Lo que estamos descubriendo. Ándale. Uy, esto está delicioso. Entonces, podemos ponerlo muy decoradito. Sí, delicioso. Está delicioso. Miren qué rico. Eso es para Jerry. Para Jerry. Que es una linda toma. Y los demás se van, se van a la vaporera. Para que se hagan bien rico. Y también rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Vamos a checar nuestros pescados. Nuestros pescados están listos también ya de una vez. Tengo esto ya para recibirlos. Ok. Me pásenlo con ustedes. Ah, sí, sí. Esta de grasas calientes. Y quiero presumirles mi pescado. A ver. Miren nada más que delicia. Ándale. Wow. Ahí está mal. Ahí está nuestro pescado. Uy, quedó buenísimo. Verás, colazoncito. Vamos a ver si se puede despegar fácilmente. Ay, miren, se está deshojando. Pero bien rico. Yo creo que voy a necesitar una espátula, pero muy delgadita. Voy por ella. Ya sé cuál es. ¿Ya sabes cuál es? Ya. Para poderlos despegar y servirlos con este delicioso y exquisito almendado. Jerry, estás haciendo la mejor toma. Qué lástima que todos, camarógrafos, como se ponen celosos, hasta el director de cámaras viene hasta acá afuera. ¿Para qué? Para decirme que Jerry hizo la mejor toma del día. Muchísimas gracias, Jerry. Miren, ahí está todo el estado. Ahí lo podemos hacer. Gracias, Jerry. Ahí te les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.